¡Suscríbete al canal! El curso de Economía y Políticas Públicas del campus de este año y además estrenamos formato. Esta es la primera vez que lo hacemos así y bueno, esperemos que salga bien porque no iba a salir. Vamos a ver, el título de esta mesa es la brecha en la innovación y el emprendimiento, la brecha entre Estados Unidos y Europa. Como sabéis, el curso de Economía de este año está dedicado a los problemas del crecimiento económico en Europa. Como sabéis también, porque ya lo comenté ayer, podíamos haber elegido innumerables problemas que tiene Europa para crecer, pero creíamos que este era un problema importante o detectábamos que era un problema importante de Europa y creíamos que era interesante traer aquí al campus FAES una mesa que va a ser eminentemente práctica. eminentemente práctica porque las tres personas que me acompañan aquí tienen una formación, aparte de académica, muy potente, una formación práctica más potente aún. Nos acompaña como ponente principal Agil Nigam. Agil es una... bueno, nació en India, pero es afincado en Boston. Es una persona que conocí en un programa reciente que tuve la suerte y la oportunidad de hacer en Harvard y, bueno, entre otros, digamos, méritos, atesora ser el fundador de Mass Challenge, que es la mayor aceleradora de startups del mundo, tanto por volumen de fondos gestionados como por el número de startups que aceleran todos los años. Creo que su visión práctica, creo que su visión de los dos lados del Atlántico puede ser muy valiosa para cumplir con los objetivos del programa. Gracias, Agil, por estar con nosotros. Y nos gustaría, y por eso hemos traído a José Cerdán y a Jorge Snurra, contraponer la idea o la visión que tenga Agil, que nos pueda decir de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos y cómo ve que se hacen las cosas en Europa y cómo se deberían hacer, con la experiencia práctica de dos emprendedores que también dentro del ámbito de la tecnología están en un caso, bueno, están los dos tratando de salir adelante, de triunfar en la vida, en distintos momentos de su desarrollo empresarial, por así decirlo. José es ya un empresario de reconocido prestigio. José puso en marcha iSystem en su momento, hace unos años, que luego se constituyó como PC City, que luego la vendió al grupo Dixon, luego puso en marcha PeopleCorp, que si no recuerdo mal es la experiencia en voz IP pionera en este país, y actualmente es CEO de Athens, que es el mayor host también de este país. De cloud, sí, de cloud. De cloud, y además es consejero de Open Future, una aceleradora de startup de telefónica. Y en el otro lado tenemos a Jorge Snurra, Jorge es el CEO, presidente CEO de Tiba, que Tiba es un portal que es líder en Europa en cuanto a recruitment y precisamente para startups. Digamos que está en un proceso del desarrollo empresarial anterior, intentando y sobreponiéndose a todos los problemas que pueda estar encontrando en Europa y que ahora nos contará Agil si son los mismos o no que hay en Estados Unidos. En definitiva, es una mesa eminentemente práctica. Lo que queremos es que después de la presentación que hará Agil tengamos un diálogo entre ellos, pero por supuesto también con vosotros, en el que nos llevemos una idea clara de si este problema realmente es un problema que tiene Europa o no. Y lo digo porque en el fondo no nos faltan emprendedores, no nos faltan empresas europeas como Spotify que están triunfando en el mundo. Sin embargo, todo apunta a que esos hubs de innovación y de tecnología, como pueden ser Silicon Valley, como puede ser el propio Boston, no los acabamos de tener aquí, no acabamos de tener esa orientación que tienen allí en Estados Unidos. Y sin más, Agil, cuando quieras, tienes la palabra.